Más comodita, pará. Perdón, carné de conductor. Acá probando, probando. Carné de conductor. Probando, probando. Ah, el carné está, bueno, allá de la prensa. Bueno, dale. Marcha atrás, rubia. Vamos, a pasear. ¿A dónde vamos a ir a parar? Si se calla Valderrama. Di hola. ¿Y el olor a nafta? ¿Dónde va a ir a parar el olor a nafta? El filtro. ¿A quién le vendemos? ¿Vendiendo una vuelta? No, no entro. ¿Eh? Dale, probalo. No entro. Vamos. Dale, vení.